Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas, a licenciado Cartona y a la doña Iris Ayala de Carrillo, que son concejales y concejala de la zona, por la nuestra reina municipal, a Susi Bonilla, que hoy está como propuesta candidata para diputada, y no dudamos que va a ser diputada de la Asamblea Legislativa, son dos compañeros, Paella y otro compañero, ambos de Cuscatanzingo, uno de allá del centro de Cusca, y otro de aquí de Mariona, que van a representarnos en la Asamblea Legislativa. Saludos, y bueno, por supuesto al comité de base del FMLN, que ha preparado este espacio, y que junto con la municipalidad estamos construyendo. A ver, niños y niñas. ¿Todos han venido con su papá o su mamá? ¿Todos han venido con mamá? A ver, bueno, eso vamos a ver, a ver si es cierto, pero tiene que haber el número de niños y niñas, igual que el número de 9, ¿verdad? Porque algunas tienen 2 o 3, no llegaron 4 o 5, decía el payasito ahí. Bueno, pero lo importante es, niños y niñas, que nosotros venimos a compartir con ustedes un momento. Este proyecto de regalar juguetes en las comunidades no es precisamente un regalo, sino que es un proyecto que la municipalidad hace para andar en todo el municipio. Hoy hemos andado en varias comunidades, comenzamos desde hace casi 3 semanas a repartir juguetes en diferentes comunidades, nos falta mañana, pasado mañana, nos falta todavía parte de enero, la gente que ha dejado la fiesta para el Día de los Reyes. Pero este proyecto está costando más de 10 mil dólares, ¿verdad? Que los queremos comentar para que sepan que no es una cuestión que solo sale de por ahí, de la empresa privada que por supuesto nos dona algunos juguetes, pero solo a la alcaldía le cuesta más o menos eso. Entonces, es un proyecto que es de ustedes, es un proyecto que aunque no se construye con cemento, con piedra, es un proyecto que construye solidaridad, unidad, familiaridad entre nosotros y nosotras. Pocas veces los vías real sur están con los vías real norte, ¿verdad? Pocas veces, pocas veces están todos los niños de Villarreal reunidos, ¿verdad? Están jugando a veces con el vecino, el niño de Alapar, pero bien pocas veces se reúnen todos. Esta es una de las ocasiones en que nos hemos salido a la calle a compartir. El buen vecino o la buena vecina es aquella que comparte con los demás. Y cuando yo le preguntaba a los niños si andan con papá o mamá, era para decirle a papá y a mamá, o a papá o a mamá, que nosotros desde la municipalidad les queremos desear un feliz año nuevo. Pero eso pasa porque el año se comience bien. Pasa porque nuestros niños y niñas tengan lo básico. Que por lo menos si se les compra pólvora, los cuiden. Que a los niños no se dejan solo reventando cohetes o quemando cualquier otra pólvora, aunque sea de luces, porque cualquier accidente usted ya no va a tener un próspero año nuevo. Porque en enero va a tener que amanecer en el hospital con el niño. O en la Cruz Roja o en la unidad de salud. Si un niño o una niña jugando con la pólvora se queman, obviamente que usted va a estar más preocupado por ellos. Y ya su año nuevo comenzó mal. ¿Verdad? Entonces es importante que los cuidemos. Como tan importante es los cambios de nuestro municipio, que se van dando poco a poco. Ahí en el calendario que algunos les han repartido, porque yo creo que ya se terminaron, van a... Todavía vamos a traer más calendarios. Pero algunos les dieron, por ahí aparece el parque municipal. Es un parque que próximamente se va a construir allá en el centro de Cucatanzino. Necesitamos uno en Mariona, también. Pero la verdad es que siempre se comienza por el centro histórico. También estamos construyendo la clínica municipal allá en Mirios del Norte. Para toda esa gente que le tocaba que ir a Mexicanos, para la San Antonio que iba a Popa, hoy ahí va a tener su clínica municipal para que pueda pasar consulta. También otras personas de los sectores aledaños, como el Cantón Chandanta, los mismos Lirios, la Comunidad La Paz. También el nuevo edificio municipal. Algunos, como ya no van a estar a la alcaldía, porque aquí en el distrito hacen sus trámites, no conocen ese edificio, pero está muy bonito y es para el servicio de las comunidades, no es para nosotros. Ahí está la clínica que atiende aproximadamente mil pacientes cada mes. También esperamos atenderles psicológicamente cuando hayan problemas que podemos resolver con profesionales de la salud mental, asesoría jurídica, la prevención de enfermedades como el VIH, SIDA, el cáncer de pulmón a través de la prevención del fumado, del tabaco. Hay personas que dicen, no, yo no fumo, dice una señora, o los niños no fuman, pero el papá pasa fumando en la casa y ese humo del cigarro les hace daño. Eso es cáncer de pulmón, por eso hay que prevenir el fumado del cigarro, el cáncer de cervix o de la matriz, como lo llamamos. En ese edificio se va a hacer todo eso, la educación, la promoción de la salud como un derecho. Pero también queremos decirles que cada día en Cuscatancingo trabajamos por llevar servicios y beneficios a las comunidades. En ese edificio ahora hay un cajero automático, en donde se puede sacar dinero. Yo les he dicho, la tarjeta no es la mejor forma de obtener dinero, pero cuando se necesita ahí tenemos un cajero automático. Por primera vez en la historia de Cuscatancingo ha ocurrido. Pero además queremos decirles algo.